Música Soy enamorado de mi nera conmata Y cuando se va de plaza Triste me pongo Soy enamorado de mi nera conmata Y cuando se va de plaza Triste me pongo Soy enamorado de mi nera conmata Y cuando se va de plaza Triste me pongo Ay, ay, ay Mi nera linda No me entiende un poco Me pongo un poquito a poco Mi nera linda No me entiende un poco Me pongo un poquito a poco Soy enamorado de mi nera conmata Y cuando se va de plaza Triste me pongo Soy enamorado de mi nera conmata Y cuando se va de plaza Y cuando se va de plaza Triste me pongo Yo me pongo un poquito a poco Ay, ay, ay Mi nera linda En el cielo En el cielo Me pongo un poquito a poco Me pongo un poquito a poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!